El sorteo para el orden de presentación El orden de presentación El sorteo para el orden de presentación Y el señor José Gabriel Aguirre Catajora, número 2 Ese es el orden para la presentación de cada una de sus propuestas La señora Jenny Judith Silva Quispe nació el 2 de mayo de 1977 en Puno Sus estudios secundarios lo realizó en la institución educativa religiosa Villa Pátima Estudios superiores en la Universidad Nacional del Altiplano, carrera profesional de turismo En el año 2001 y 2002 fue parte del Colegio de Licenciados en Administración del Perú Especialización Profesional, nivel posgrado, administración y gestión empresarial 2005, diplomado del Instituto de Desarrollo Gerencial, programa especializado inglés Experiencia laboral Nombre de la empresa Inca Experitio, sector turismo, cargo ocupado, gerente También muestra una experiencia laboral del 6 de abril del 2009 al 15 de mayo del 2011 Uno, nombre de la institución, sector cultural, Federación Regional de Folclor y Cultural Uno, cargo valde presidente Reconocimientos, 2009, moción de felicitación por el Congreso de la República Como motivo de celebrarse el Día Mundial de Folclor Y el 2011, medalla de oro en tres brillantes Y diploma de honor del Consejo de la Orden, premio Unión Nacional del Perú Invitamos a la señora Jenny Judith Silva Quispe para que en cinco minutos nos pueda presentar Propuestas requeridas a la Administración de la Federación Regional de Folclor y Cultura De Puno Le voy a pedir al responsable del control de tiempo, apenas comience a hacer uso de la palabra La señora Jenny Silva, corre el tiempo, por favor Muy buenas tardes, señor presidente del Comité Electoral Quienes miembros, señores candidatos, señores de la prensa, señores presidentes delegados Que están aquí presentes Las propuestas referidas a la Administración de la Federación Regional de Folclor y Cultural Nosotros hemos tomado varios puntos que consideramos muy importantes para nuestras propuestas Dentro de la Administración Queremos partir desde cuatro puntos muy importantes Los cuales giran en la planificación, organización, ejecución y control En base a esos cuatro puntos vamos a lograr una buena gestión dentro de nuestra institución Consideramos también muy importante la actualización del estatuto de nuestra Federación Tenemos un estatuto que está desfasado Nosotros, al llegar a la Federación, una de las primeras acciones que vamos a tomar Es convocar a un comité estatutario para tener un estatuto acorde a nuestra realidad Para el buen funcionamiento y el buen seguir de nuestra institución Otro punto importante que nosotros consideramos es trabajar dentro de la institución Implementar documentos de gestión Hace muchos años venimos trabajando de una manera empírica y desordenada Vamos a aplicar el manual de funciones y obligaciones para los directivos de la Federación Para que a través de esto podamos tener un control estricto de las funciones que tiene cada uno de los directivos Y evaluar posteriormente si se han cumplido o no estas funciones Tenemos que trabajar con un personal idóneo Muchos años hemos tenido muchas quejas referentes al personal que trabaja dentro de la institución Ya que sea secretario técnico o administrador Debe trabajar un personal profesional, capacitado, que conozca, que esté involucrado con el folclor ¿Para qué? Para que a través de este personal capacitado pueda brindar una buena información Buena atención a los presidentes que acuden a su institución Sobre todo presidentes que vienen de sitios lejanos en cuanto a las danzas autóctonas Dar asesoramiento, respaldo, apoyo para sus inscripciones y su documentación Y algo muy importante, este personal debe trabajar por lo menos de lunes a viernes Teniendo un horario establecido para que la Federación tenga una presencia institucional Y a través de este personal taxicado puede ser la información también a los medios de comunicación Para que estos tengan la información de nuestras actividades que tenemos durante el año Consideramos algo muy importante dentro de la Federación La acreditación inmediata de nuestros presidentes y delegados Nos parece totalmente erróneo de que se esté acreditando a los presidentes el mes de noviembre o diciembre De manera que no se les da tiempo que pueda trabajar con nuestra institución Nosotros al llegar a la Federación vamos a tomar las primeras acciones Para poder aprioritar a sus presidentes y delegados Para poder trabajar durante todo el año todas las actividades que tiene la Federación Brindarles asesoramiento, brindarles soporte, brindarles apoyo Para poder lograr una mejor coordinación También consideramos muy importante dentro de nuestra institución Lograr o elaborar un plan de marketing de la Federación Estamos trabajando a la deriva durante estos años Tenemos que tener un buen plan de marketing Para dar a conocer nuestras diferentes actividades culturales Que tenemos dentro del mundo Consideramos que se tiene que trabajar de una manera planificada No improvisada Tenemos que trabajar con anticipación Todos nuestros aspectos culturales Todas nuestras actividades que tiene nuestra Federación Y algo muy importante Dentro de la administración de la Federación Se tienen que tomar en cuenta los valores Hemos dejado de lado mucho, por muchos años los valores Tenemos que trabajar con ética, con transparencia Con responsabilidad, con seriedad Y sobre todo con honestidad Consideramos también un punto muy importante El apoyo de la institución, de la Federación Hacia sus conjuntos, hacia sus conjuntos afiliados Hemos visto que nuestros conjuntos están acá no solos a la deriva No reciben el soporte, el apoyo que realmente su institución Quiere brindarles a ellos Por ejemplo, nosotros como Federación Queremos respaldarlos a ellos En cuanto a la organización de sus conjuntos Hemos visto durante estos últimos años Que nuestros conjuntos han crecido mucho ¿Qué hace nuestra institución para apoyarlos? Tenemos que apoyarlos, respaldarlos, organizarlos Y quizás crear un reglamento interno Señora Jenny Silva, su tiempo ha concluido Muchísimas gracias por su invitación Invitamos al candidato José Gabriel Aguirre Catacorio Hoja de vida Estudios primarios y secundarios Hechos en la Gran Unidad Escolar San Carlos Deportista destacado en la disciplina de básquet Danzarín por los 18 años En la acción, hijo de padre aporeña Y padre asangarino Identificado con el folclor y la cultura de nuestra región Y nuestro país Comprometido con el desarrollo de los mismos Médico veterinario y sobotecnista Empezado de la Universidad Nacional del Antiplano Con estudios culminados en maestría De la Escuela Profesional de Ingeniería Económica De la UNAMUN Convención de Gerencia de Proyectos Concursos de Especialización en Corporación Y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Gestión del Diálogo y Sostenibilidad Trabajo actual, coordinador regional Del Ministerio de Agricultura y Río Tiene 5 minutos el señor José Gabriel Aguirre de Catacorio Para que pueda hacer extensivo Propuestas referidas a la Administración De la Federación Regional de Folclor y Cultura Buenas tardes Miembros del Comité Electoral Compañeros candidatos Señores presidentes, delegados Miembros de la prensa Tengan ustedes buenas tardes Creo que en este punto es necesario Hacer una evaluación De lo que viene haciendo la Federación Por lo menos en las últimas gestiones Y entender De que hemos pasado De que los conjuntos que integran esta Federación De ser asociados eventuales A convertirnos en conjuntos que poseen Una vida orgánica Y son instituciones con recursos y autonomía Que esto hace que esta Federación se fortalezca Pero hemos también evaluado Que es el rol De reivindicar, promover y valorar Y difundir las expresiones culturales De nuestra región Como Federación Se han dejado de un lado Y hemos pasado a ser una institución Reguladora Creo que la Federación Regional de Folclor y Cultura Es una instancia de vida Inestable, precaria Sin recursos Sin capacidad De que sus propuestas Sean vinculantes Con las decisiones Que se toman en los conjuntos Entendiendo que cada conjunto Tiene una vida institucional propia Esta vinculación No se norma Ni se conduce En sus acuerdos Y estos se acatan solamente En el mes de febrero Considero que la única forma De cambiar esto Es modificando nuestros estatutos Nuestra propuesta Inmediatamente de ser electo Convocaremos a la Asamblea Estatutaria Entendiendo que el estatuto Es un documento dinámico Que con el tiempo Y la modificación De cada conjunto Y de la realidad De nuestra Federación Tiene que ir cambiando Creo que es necesario Generar conciencia En nuestros asociados Hay que darle un giro A esta Federación Tenemos que implantar Una reingeniería En todos los procesos De conducción De esta Federación Lamentablemente En los últimos años Hemos visto Que esta institución No ha sido más Que organizadora De la festividad Y ha dejado de lado El rol protagónico Que debería tener De ser una institución Paternal Protectora De cada conjunto De cada conjunto Que la compone Entendiendo De que cada una De estas Tiene una vivencia Absolutamente Distinta A otro conjunto Y los problemas Que tiene esta Son distintos A los problemas Que tiene la otra Y la solución A plantear La única forma En la que considero Que se haga realidad Esto Es sentándonos A conversar Con cada uno De los presidentes Delegados Y por qué no Ser partícipe De la organización De cada una De estas instituciones Es necesario De cambiar Esta institución Espontánea Improvisada Y voluntarista A una entidad Gerenciada Profesionalmente Consideramos Que la única Forma de esto Es que En el cargo De secretario técnico Y si no nos permite La modificación De los estatutos De la asamblea Y se genere El cargo De administrador De la federación O gerente De la federación Sea pues La contratación De un personal Idóneo Con capacidades De liderazgo Que haga pues De que Los recursos Las Los bienes Que encuentran Con esta federación Sean correctamente Manejados Es necesario Implementar Capacidad organizativa Para generar Una especie De una empresa Que sea eficaz Y eficiente Consideramos Que la única Forma De conseguir esto Es Es elaborando El manual De organización Y funciones Y el reglamento De organización Y funciones Es necesario Que hagamos Una evaluación De todos Los bienes Con los que Cuenta Esta institución Con los bienes Que se han tenido Años anteriores Y que Probablemente Habían desaparecido En el tiempo Es necesario Es necesario Que esta institución Cuente con una Política Que nos conduzca A tener objetivos En el corto Mediano Y largo Plazo Es necesario Implementar Un calendario Con actividades Artísticos Culturales De ámbito Regional Con la participación De todos los Enfiliados La única forma De conseguir Los objetivos Mencionados Considero yo Que es trabajar De la mano Con cada presidente Con cada delegado Con cada institución Que compone Esta federación Solo así Conseguiremos Realmente Que los problemas Las virtudes Y soluciones Que tenemos En este momento Sean un éxito Para la organización De nuestras distintas Actividades Sea la festividad De la cantelaria Señor Aguirre Ese tiempo Ha concluido Muchísimas gracias Por su participación Invitamos Al candidato Quispe Guaracha Alexander Para que pueda Hacer la presentación De su propuesta Hoja de vida Quispe Guaracha Alexander Treinta y dos años Irohantino Aymara Educación primaria Setenta mil ciento once De Cotajami Grande Circuito Setenta mil veinticuatro De la Ina Cotapú Educación secundaria Institución educativa Comercial Cuarenta y cinco Emilio Romero Panilla El punto Educación superior Universidad privada San Carlos El punto Cárdenas profesional De derecho Estudios actuales Universidad nacional De la triplana Carrera profesional De ingeniería económica No concluimos Experiencia laboral Trabajador independiente De eventos culturales Y financieros Secretario técnico De la Federación Regional De Borglor De la Federación Oficial de la Federación Victoria